saludos amigos que tal buenas noches acá les damos una pequeña muestra de cómo trabajan las cajas no olviden suscribirse al canal de dj mag eventos y sonido chocos boys qué tal amigos buenas noches bienvenidos nuevamente y un pequeño vídeo para que miren cómo trabajan las cajas aquí están conectados las seis luces que dj may no las vendió y vamos a ver de dónde viene la luz de dónde está conectado miren esta cajita es 110 voltios y ahí está conectado miren esta es la primer caja cuatro luces el puente llega a la otra caja y está conectado también las luces aquí son las tres falta una aquí pero las luces las puede conectar otra más aquí está en la led y también conectado y aparte está conectado la bola nos venimos para acá y está la 7r 230 la bien 7r 230 todos están conectados en el mismo en el mismo outlet y para que vean cómo trabajan las cajitas un pequeño vídeo para que sepan cómo cómo están trabajando y aquí están las conexiones ya están hechas son son las que se van a ir de regalo de cinco pies aquí están las cajas de regalo y estas que son las técnicas económicas ya saben que tiene el multímetro y el cable pegado y el conector que saben que se mira cuando tiene corriente no tiene corriente y esta cajita ya saben que dj may lo anunció en su vídeo hace hace un poco tiempo esta ayuda bastante también por eso la compramos esto nos ayuda para otra cosa ustedes ustedes van a ver en su vida de dj may y aquí está la cajita de las luces que dj may está vendiendo que son estas viene conectado aquí y vamos a hacer otro vídeo para esta caja esta caja es más grande el voluntad vamos a ver si es que este es para otro proyecto si quieren que hablemos de estas cajas también vamos a hablar de las cajas de esos comentarios y nos vemos en la próxima qué tal amigos seguimos aquí con el segundo vídeo tenemos la cajita para que aguante los 220 los 240 volts es que mírela qué tal amigos bienvenidos nuevamente saludos aquí les saluda alex y chentito él está ahí en las luces vamos a ver un pequeño vídeo para que vean las luces como están conectadas estas son las seis luces que dj may no las vendió él está vendiendo esas luces ahora vamos a ver de dónde viene conectado la luz esta es 220 240 esta es 110 120 vamos a ver está conectado viene la conexión acá se conectan las luces sale el cable que este es el puente sale y entra a la otra caja esta caja está 236 no se mueve no no se mueve aquí en vivo no se mueve no se mueve el parpadeo no sé por qué en el vídeo se mueve pero bueno aquí se conectan las luces igual y de aquí puede salir para otra caja y todas están conectadas está la led y otra led por ahí y aparte está la bola la bola de disco y nos vamos para acá y aquí está la vin 237 r está alumbrando a la bola todos están conectadas juntas y aquí están los cables que ya están hechos para las cajitas que se van a ir de regalo y ya saben que aquí están ya listas y esta que es la económica ya saben que es 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 la económica tiene el voltímetro el cable pegado el conector de toma corriente que tiene la luz que que ven que ven si hay o no hay corriente y esta caja ya saben que el dj may la anunció en su en su canal hace tiempo solo para que vean que llevamos mucho tiempo mirando al dj may tenemos mucho tiempo de de ser suscriptores de él y aquí está la caja de las luces que vender son seis luces y vamos a hablar más adelante en otro vídeo este es otro proyecto que tenemos en mente pero vamos a hablar en otro vídeo así es que dejen sus comentarios y nos vemos a la próxima saludos hasta luego amigos ya saben suscríbase al canal de dj may eventos y al canal de nosotros gracias y nos vemos en el próximo vídeo saludos